Teotitlán del Valle, que es una comunidad en Oaxaca que no contaba con ninguna sucursal bancaria, pero ahora la situación ha mejorado. Teotitlán del Valle es una comunidad de indígenas zapotecos ubicada en el Valle de Oaxaca a casi una hora de distancia de la capital oaxaqueña. Cuenta con una población de casi 8 mil personas que en su mayoría se dedican a la elaboración y venta de tapetes de lana. A pesar de que cada año llegan miles de turistas a Teotitlán del Valle, el pueblo no contaba con bancos ni servicios financieros hasta que se construyó el Banco del Bienestar, el proyecto del gobierno federal para bancarizar a las comunidades marginadas del país. Pueden recibir remesas, envíos de cualquier parte de la república o aquí del mismo estado de Oaxaca, ahorros, ahorro, servicios también de ahorro, pagos también de servicios, teléfono, luz, algunos otros servicios. Esas son las ventajas que tenemos aquí en la comunidad. Este día, don José Manuel caminó media hora para llegar a Teotitlán desde su casa en la comunidad de Macuilxóchil para retirar un dinero. Antes tenía que ir hasta Tlacolula o a la ciudad de Oaxaca para cobrar sus apoyos federales o el dinero que recibe de sus hijas. Pues la verdad, como igual tengo hijas, pues tengo el beneficio del programa de bienestar y la verdad, pues ya está bien que esté cerca al banco, que nos ayuda más que nada por la seguridad de todos, ¿no? Sí. El Banco Bienestar de Teotitlán del Valle da servicio también a habitantes de al menos cinco comunidades cercanas, en donde tampoco hay servicios financieros. Más que nada me ayuda en el tiempo, porque no, como usted dice, pues no viajo, sino es un día de ir, nada más a algo, al banco, pues a Oaxaca, a la ciudad. Y esto es, pues aquí, más rápido, en el tiempo. Pues el beneficio es bastante. Beneficia a varios pueblos circunvecinos de aquí, de Teotitlán del Valle, de Macuilxóchil, Santiago y Saltepec, Santana del Valle, San Juan de la Vía. El beneficio es que aquí la gente viene a cobrar sus apoyos de adultos mayores. La llegada de esta sucursal bancaria ha servido también para fomentar el ahorro entre los artesanos que cobran sus productos a los turistas en efectivo. Según las autoridades, buena parte de las más de 2.700 sucursales que el Banco Bienestar construirá en el país serán abiertas en el estado de Oaxaca. Jorge Morales, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.